Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer bizcocho de naranja y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Comenzamos poniendo en un bol los huevos junto con el azúcar y los batimos a velocidad alta con una batidora de varillas hasta que espumen y blanquen. Esto nos llevará unos 5 o 6 minutos, así que tenemos que tener un poco de paciencia ya que este paso es muy importante para que el bizcocho quede súper esponjoso. Si no tenéis una batidora eléctrica como esta, lo podéis hacer a mano, pero llevará algo más de tiempo. Cuando los huevos hayan duplicado su volumen y tengan un color amarillo clarito, ya los tendríamos listos. Una vez hecho esto, añadimos el aceite de girasol o cualquier aceite vegetal con sabor suave. A continuación agregamos el yogur griego, aunque si lo preferís podéis sustituirlo por un yogur natural normal o por la misma cantidad de leche. Después incorporamos el zumo de naranja recién exprimido y la ralladura de cáscara de naranja. Seguimos batiendo durante unos segundos más para que se mezcle todo bien. Os recomiendo que los ingredientes estén a temperatura ambiente para que se integren mucho mejor. Ahora ponemos dentro de un colador de malla fina la harina y la levadura química o polvo para hornear. Y lo tamizamos dando unos golpecitos. Una vez que tengamos la harina tamizada, añadimos la sal y batimos a velocidad baja. Pero antes vamos a remover con la batidora apagada para que la harina no salga disparada. Es muy importante no sobrebatir la mezcla para que luego nos quede un bizcocho muy tierno. Así que cuando veamos que ya no quedan restos de harina en la masa, paramos de batir y ya la tendríamos lista. Cubrimos el fondo y las paredes de un molde con papel para hornear y vertemos la masa dentro. Este molde que estoy utilizando tiene 18 cm de diámetro y 10 de alto. Ahora lo llevamos al horno que debemos de tener precalentado a 180º con calor arriba y abajo. Lo colocamos a media altura y horneamos de 50 a 55 minutos. Cuando esté listo lo sacamos y dejamos que repose sobre una rejilla durante 10 minutos. Pasado este tiempo ya podemos pasar a desmoldar. Primero quitamos el papel que cubre las paredes. Como se puede ver sale muy fácilmente. Hecho esto damos la vuelta al molde y dejamos que el bizcocho caiga suavemente por su propio peso. Tenemos que tener cuidado porque el molde todavía está caliente. Además el bizcocho está muy tierno aún, por lo que tenemos que tratarlo con delicadeza para evitar que se rompa. Una vez fuera retiramos el papel que cubría el fondo del molde. Posamos el bizcocho sobre la rejilla y dejamos que se enfríe completamente. Como se puede ver queda un bizcocho bastante alto. Ideal para utilizar como base para tartas o layer cakes, aunque por sí solo está riquísimo. A mí personalmente me encanta prepararlo para comer en el desayuno. Queda muy esponjoso y lo mejor de todo es su delicioso e irresistible sabor a naranja. Yo no me aguanto más y voy a comer un trozo. Espero que os haya parecido fácil. Si preparáis esta o cualquier otra receta de mi canal no olvidéis subir una foto a las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver lo bien que os han quedado. Acordaros de compartir, dar un me gusta y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Si activáis la campanita con un clic os llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!